Hola, Juanch. A mí me salió super alto. Frame por frame. Frame por frame. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, chamele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Pero necesito hábles! ¡Eres! Si, si, un, un, dos, tres ¡A final se ha sido lo ideal! ¡Movio la, movio la baco! ¡Ahhh! ¡Me quería muchísimo ¡Mata! ¡Ah! Me ves, ¿no? Me ves ¡Estás fuera! ¡Estás jugado! Paco se ha jugado Gollum se lo tomará ¿No te pones los pies? La cara de Paco de... Rosa, te quedas en los cabines Todo bien De la cara de Paco de... E si nos dan Como yelling,альная De la cara... More Yas digital Todo bien Demon heroes Chữ ¡Suscríbete al canal!